Ahora sí, buenos días. Es un enorme placer para mí estar a cargo de moderar esta mesa el día de hoy, que se titula Reflexiones sobre las políticas de cambio climático en Asia-Pacífico. Les recuerdo que nos escuchan que este webinar es la segunda parte del ciclo Eurasia ante el cambio climático, el cual organiza el GSE en este mes de noviembre en el marco de la celebración de la 28ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es un poco mejor conocida como COP28. La COP28 recordamos que se llevará a cabo del 30 de noviembre a 12 de diciembre en Dubái. Y el espíritu de este webinar es reunir a estudiosos y estudiosas de la región Asia-Pacífico para que nos ofrezcan una mirada sobre las iniciativas, esfuerzos y acciones a nivel local ante el cambio climático. Y el día de hoy, pues, estos esfuerzos se van a concentrar en China, India y Mongolia. Y para ello, nuestras invitadas, Ana Berta y Georgina y Miguel, nos van a hablar respectivamente sobre ello. Les recuerdo a nuestros ponentes que la idea es que hagan sus presentaciones en un aproximado de 15 minutos para dejar espacio a preguntas y respuestas por parte del público. Bueno, siguiendo el orden de la mesa, empezaríamos por China, que está a cargo de la doctora Ana Berta Cuellas, que nos va a hablar el día de hoy sobre el papel de China frente al cambio y los esfuerzos locales desde la ciudad para frenarlo. Bueno, antes de comenzar, me permito leer un poco acerca de la trayectoria de la doctora Cuevas, quien es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, licenciada en estudios internacionales y maestra en ciencias sociales con especialidad en relaciones internacionales y estudios del Pacífico por la misma universidad. Cuenta también con un doctorado en estudios transpacíficos por la Universidad de Colima y una especialidad en economía circular por la Universidad de California en Berkeley. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y desde 2008 profesora con perfil deseable PRODED. Pertenece a varios cuerpos académicos, a varios grupos de investigación en torno a China y la cuenca de Asia Pacífico y entre su obra publicada cuenta con más de 70 publicaciones en revistas invitadas, capítulos de libros y libros, lo cual nos habla pues de su gran trayectoria académica. Pues sin más preámbulo, adelante doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Si ustedes me permiten, voy a compartir mi presentación. Ah, no puedo compartir. No, me pueden, me podrían dar la posibilidad de poder compartir, por favor. Claro que sí, un segundito. Sería, Wendy, por favor, dar acceso a la doctora. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues, como bien dijo nuestro compañero, yo les voy a hablar sobre el papel de China frente al cambio climático y los esfuerzos locales desde las ciudades para frenar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Pues como todos sabemos, el cambio climático es uno de los principales desafíos de la sociedad actual, no solamente por la temperatura que genera la molestia, sino que tiene un impacto pues en los ecosistemas, en la economía y en la sociedad. Y bueno, en esta pantalla, por ejemplo, aquí traigo un gráfico del lado izquierdo, donde vemos los acontecimientos sobre cambio climático en la primera mitad del 2023, es decir, de este año. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una curva de color rojo que representa el color, perdón, el 2023 y la azul el año 2016, que había sido el año que había tenido mayor temperatura que se tiene registrado desde el, perdón, desde la era preindustrial a la fecha. Entonces, como vemos, parece como que el 2023 ya rebasó como el más caliente de que se tenga registro. Ahora, de acuerdo a los científicos, existe un 90% de probabilidad de que así sea, o sea, que 2023 se corone como el año más caliente hasta la actualidad. Entonces, bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, también a la primera mitad del 2023, tenemos que en el mundo se han presentado una gran cantidad de desastres naturales, huracanes, ciclones, tifones, lluvias torrenciales, también quema de bosques. Entonces, pues ha ido un tanto como a la par esto de la temperatura del planeta con los desastres naturales. Entonces, y bueno, esto fue en el mundo. Ahora, en relación a China, ¿qué es lo que tenemos? Pues vemos que también China en el 2023 hizo un repunte de sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Pues porque todavía en el 2022 estaba presentando una serie de medidas y estrategias para hacerle frente a la segunda o tercera ola de la COVID-19. Entonces, estaban un poco como con medidas de restricción. Y bueno, una vez que desaparecen estas medidas, otra vez vuelve a incentivarse la economía y evidentemente a generarse gases de efecto invernadero. Y vemos que tiene un repunte en el 2023. Por otro lado, también China en este año ha tenido una gran cantidad de desastres naturales que no solamente han mermado o ha terminado con vidas humanas, sino que también ha tenido pérdidas económicas y pérdidas en algunas infraestructuras y evidentemente edificios. Entonces, pues China evidentemente es un país que es muy vulnerable con relación al impacto de desastres naturales. Ahora, si nosotros tenemos aquí esta gráfica con las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos ver que China es el principal emisor de gases de efecto invernadero y después le sigue Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y la India. Ahora, si vemos esta gráfica con el periodo del 2000 al 2021, vemos que el crecimiento promedio anual de China con emisiones de gases de efecto invernadero fue del 6%, en realidad bastante alta. Y bueno, Estados Unidos, por ejemplo, y también la Unión Europea y Japón, lejos de aumentarlo, lo han reducido las emisiones. Entonces, esto es así como la gran novedad. Y también tenemos que la India tuvo un crecimiento promedio anual del 5%. Entonces, pues evidentemente actualmente China es el principal emisor de gases de efecto invernadero, pero ojo, cuando nosotros revisamos los datos de emisiones acumuladas, que en realidad eso es lo que genera el cambio climático, lo acumulado no tanto de las emisiones que, por ejemplo, ahorita estamos generando con esto de presentar y estamos generando gases de efecto invernadero, sino que ya cuando vemos las emisiones acumuladas, nos damos cuenta que China no es el que encabeza la lista. En realidad, Estados Unidos es el principal responsable de lo que ahorita tenemos como cambio climático. Y sí, evidentemente le sigue China, pero en esto son como el 56% con relación a las emisiones de Estados Unidos. Y después Rusia, Brasil, Indonesia, incluso tenemos a México en el lugar número 16. Entonces, sí, evidentemente, con relación a las emisiones acumuladas, Estados Unidos sigue siendo el principal. Y con las emisiones anuales, actualmente sí, China es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Ahora, revisando más cuidadosamente, nos damos cuenta con las emisiones per cápita que hay países que generan, más bien que un ciudadano de estos países genera más emisiones de gases de efecto invernadero que algún chino o algún ciudadano de este país. Por ejemplo, Arabia Saudita, en términos de per cápita, pues está por arriba, Australia, Canadá, Corea del Sur está por arriba, Rusia está por arriba, Estados Unidos está por arriba. Entonces, pues para que vean aquí, cuando ya vemos emisiones per cápita, el panorama cambia un tanto. Pero, con relación, o teniendo en cuenta que la ciencia ha aumentado muchísimo más rápido, la tecnología y también producto de la globalización, vemos, por ejemplo, que aquí las emisiones de dióxido de carbono per cápita de Estados Unidos, perdón, de los países desarrollados y de China, pues en el 2000, por ejemplo, había una brecha grandísima. Y cómo a partir de estas dos décadas, pues China ya incluso rebasó a los países desarrollados en términos per cápita también. Entonces, esto lo ha logrado pues gracias a la globalización, al avance en la tecnología y a la ciencia. Entonces, la industrialización de China ha sido más rápida que los países desarrollados. Entonces, bueno, ahora sí, volvemos a revisar, por ejemplo, esta gráfica donde tenemos a los principales emisores de gases de efecto invernadero, tenemos aquí a una gran sorpresa, porque si bien es cierto que en el 2019, por ejemplo, China seguía, pues como vimos en la gráfica anterior, encabezando la lista y después le sigue a Estados Unidos, India, Rusia, Japón. Vemos aquí, en realidad, tenemos cuatro provincias de China que se colocan como que si fueran países de emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí nos damos una idea del gran desafío que tiene China con relación a esto de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque, bueno, se supone que aquí tenemos a las diez entidades con mayores emisiones de gases de efecto invernadero y cuatro de ellas son provincias de China. Entonces, pues nos está hablando como del gran reto que tiene China. Entonces, ahora, dentro de la gobernanza global climática, pues nos dicen los autores la importancia que están teniendo las ciudades y, en este caso, también las provincias para hacerle frente al desafío del cambio climático. ¿Por qué? Porque aquí es donde se generan los gases de efecto invernadero, pero también es donde reciben los desastres naturales. Entonces, los gobiernos nacionales deben de coordinar esfuerzos de adaptación con los gobiernos locales y subnacionales y también, evidentemente, estos actores locales tienen que establecer medidas de adaptación, de mitigación para hacerle frente a esto de la temperatura. Las ciudades tienen la posibilidad de formar redes con otras ciudades que tienen el mismo problema. Entonces, por eso es que salen como más avantes. Y también los tomadores de decisiones responden a las necesidades locales. Cada una de las ciudades tiene desafíos específicos porque a lo mejor en algunas sufren más impactos sobre, por ejemplo, huracanes y otras a lo mejor tienen sequías. Entonces, cada una de ellas tiene sus propias necesidades y sus propios desafíos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la población urbana? ¿Por qué es importante las ciudades actualmente? Aquí vemos, por ejemplo, a nivel mundial cómo la población urbana ha ido ganando terreno con relación a la población rural. Entonces, por ejemplo, tenemos que actualmente el 56.5% de la población mundial vive en las ciudades y que durante 1960 al 2021 el crecimiento promedio de las personas que viven en las ciudades es de 2.5%, mientras que las que viven en el crecimiento promedio de los que viven en el área rural nada más fue de 0.9%. Ahora, unos datos sobre las ciudades. Como ya les decía hace ratito, el 56.5% de la población vive en las ciudades. Es decir, 4.400 millones de personas están concentradas en ciudades, pero las ciudades solamente ocupan el 2% del territorio global. Es decir, como vemos que las ciudades son verticales. Entonces, imagínense esta gran cantidad de personas viviendo en una área tan chiquita. Y bueno, también otra de la importancia de las ciudades es que el 70% de las ciudades generan, perdón, las ciudades generan el 70% del producto interno bruto y también el 70% de todos los gases de efecto invernadero. Y además consumen dos terceras partes de la energía mundial, llámese combustibles fósiles o renovable. Bueno, la importancia de la población urbana en China. Vemos, por ejemplo, aquí tenemos con la color azul la población total, cómo ha ido el crecimiento de la población total en China en el periodo en el mismo de 1960 al 2022 y vemos que ha tenido la población total el crecimiento 1.2 punto por ciento promedio anual. Sin embargo, la población urbana el crecimiento ha sido de 3.4% en este periodo y la población rural disminuyó punto 7%. Ahora, entonces, esto quiere decir que el 62% de la población china vive en ciudades y el 38% en la población o en el área rural. Bueno, esto ha generado una gran presión sobre el entorno natural porque se están agotando los recursos naturales críticos y además tienen una gran dependencia del carbón, entonces esto aumenta la contaminación del aire. Además, las ciudades son muy vulnerables a los impactos del cambio climático, es decir, olas de calor, sequías, inundaciones, fenómenos naturales, porque 130 millones de personas viven a nivel del mar en China y más del 95% de las megaciudades de China sufren escasez de agua y en 2018 solamente 121 de las 3,338 ciudades de China han cumplido con estándares de calidad del aire. Entonces, evidentemente, esto es un dato muy importante. Ahora, ¿cómo lograron este crecimiento tan rápido que hubo del movimiento de la población al área urbana? Bueno, en primer lugar, la industria de la construcción trabaja 24 horas los 7 días de la semana y además el Estado se ha metido mucho, es decir, el Estado a los propietarios por ejemplo de tierras agrícolas les otorgó a sus predios una asignación por ejemplo urbana y luego les da un dinero por esto y ya después pierden la posesión y convierten esta tierra en una posesión urbana, entonces pues evidentemente el gobierno ha estado muy metido en esto. Bueno, en el 2020 también es como un dato importante es que el presidente de China Xi Jinping dijo que el país iba a alcanzar su pico de emisiones antes del 2030, imagínense ya estamos bien cerquitas entonces, es decir, lo máximo que pueden ellos generar gases de efecto de menos de acuerdo a lo que dijo el presidente se va a lograr antes del 2030 y que iban además la neutralidad de carbón sería antes del 2060, es decir, ambiciones mucho mayores que el Acuerdo de París. También para diciembre de ese mismo año agregó el presidente algunos compromisos, por ejemplo, reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad del Producto Interno Bruto a más del 65% con relación a los niveles que había en el 2005, también aumentar la proporción de combustibles no fósiles en el consumo de energía primaria alrededor del 25%, también como tres, aumentar el volumen de bosques del área forestal 6 mil millones de metros cúbicos respecto al 2005 y elevar la capacidad total instalada de energía eólica y solar a más de 1.2 mil millones de kilovatios. Entonces, en realidad, hay un montón de objetivos específicos que tiene el presidente. En ese sentido, considerando que China es el principal emisor de gases de efecto invernadero, el compromiso climático adquirido por el presidente no podrá lograrse sin las provincias, sin el apoyo de los gobiernos locales. Entonces, especialmente porque los esfuerzos para descarbonizar serán muy diferentes en cada una de ellas. ¿Por qué? Pues porque tienen necesidades diferentes, tienen identidades diferentes las ciudades. Entonces, las provincias o las ciudades se pueden convertir en un cuello de botella o se pueden convertir en socios claves para el buen desempeño de las políticas nacionales que el mismo presidente se propuso. Entonces, pese a que China es el principal emisor de gases de efecto invernadero en la actualidad, es un país sumamente vulnerable con relación a los impactos de desastres naturales. Pero, pese a esto, déjenme decirles que China es el principal inversor de energía renovable, tiene la mayor capacidad de energía eólica y solar en el mundo y además cuenta con tres tipos de ciudades para hacerle frente al cambio climático. Primero, son las ciudades esponja, es decir, estas ciudades que están diseñadas para evitar inundaciones. Este tipo de ciudades, por ejemplo, se han replicado en otras partes del mundo y también las ecociudades. Estas ecociudades utilizan menos recursos naturales, reducen las emisiones de dióxido de carbono y aprovechan la energía renovable y además se tiene una gran cantidad como de edificios verdes. También las ciudades inteligentes que son otro tipo como de ciudades y de categorías abordan de manera inteligente cuestiones transversales complejas como el empleo, como la movilidad fluida, la seguridad y el crecimiento sostenido y además responden al cambio climático. Además, esto es por como medidas que están haciendo a nivel local o a nivel nacional las ciudades, pero también las ciudades chinas están participando como que si fueran actores internacionales. Es decir, dentro de la red C40, es decir, estas entidades que están optando por un plan específico de acción climática dentro del Acuerdo de París, aquí tenemos 13 ciudades chinas que si nosotros sumamos cada uno de los habitantes de esas 13 ciudades suman 52.9 millones de habitantes y estas ciudades que están participando en este plan de acción climática de la red C40 están estableciendo medidas de mitigación, de adaptación y de prevención para hacerle frente al cambio climático. Bueno, ¿y qué hay con las estrategias de reconstrucción? Miren, el primero de agosto del 2023 el presidente de China dio una instrucción a todos los funcionarios locales de las regiones y de los departamentos de las ciudades, también evidentemente de las provincias, sobre el trabajo de prevención de inundaciones y socorro en casos de desastres ordenando una búsqueda y rescate total a las personas desaparecidas o atrapadas en inundaciones, perdón. Fíjense, es que esta orden en realidad es como muy irrelevante porque antes de esto se encargaba el ejército, pero como ha sido tan frecuente los desastres naturales entonces el presidente dio la orden para que ya ahora sí los gobiernos locales pudieran hacerlo. Bueno, también en el plan quinquenal, es decir, del 2016 al 2020 ya las ciudades cuentan con elementos específicos y a cada una de ellas, por ejemplo, se ha animado a establecer objetivos específicos. Por ejemplo, Beijing planea reducir los gases de efecto invernadero aumentando la eficiencia energética y el uso de energía renovable. Tianjin, por ejemplo, tiene como objetivo promover el comercio de carbono y la modernización de los sistemas industriales y energéticos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Shanghai ha desarrollado medidas de adaptación y mitigación en diferentes sectores como la industria, la energía y la construcción y la movilidad. Y estas dos últimas ciudades, Guangzhou, yo no sé si se pronuncia bien, se centran en mejorar la adaptación al clima en materia de agua, cultivo y mantenimiento de sistemas naturales al mismo tiempo que avanzan hacia tecnologías bajas en carbón. Como conclusión, el cambio climático se ha convertido en el principal desafío del siglo XXI. Entonces, las ciudades son actores locales, pero con un impacto global. Ya vimos que incluso participan como países en emisión de gases de efecto invernadero. Y bueno, el tema del cambio climático, estas localidades son muy importantes porque utilizan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, más bien generan, pero también utilizan una gran cantidad de energía y además sufren desastres naturales. En China, desde la civilización ecológica y además reforzada con el treceavo plan quinquenal, las ciudades están comprometidas a realizar medidas de mitigación, adaptación y prevención. Y además, tenemos medidas, perdón, ciudades como ciudades esponja, ecociudades, ciudades inteligentes. Entonces, los esfuerzos del gobierno central de China frente al cambio climático no podrían llevarse a cabo ni resolverse sin la participación de los gobiernos locales, es decir, las ciudades. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por cenirse a los tiempos de esta mesa. Muy interesante el tema, invita a repensar las ciudades y en específico el tema del cambio climático a partir de la relevancia de las ciudades. Entonces, vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente invitada, Georgina López, quien nos va a hablar acerca de la vulnerabilidad de la agricultura en India, retos e iniciativas para enfrentar el cambio climático. Les leo un poco acerca de la semblanza de Georgina, ella es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM y maestra por el Centro de Asia y África del Colegio de México con especialidad en el sur de Asia, en particular la India. Se ha desempeñado en el sector público, federal y local por seis años y en el diseño e implementación de políticas públicas para la gestión de los recursos naturales y la planeación del desarrollo. También se desempeñó por cinco años en organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con el medio ambiente, la agenda de gobierno abierto, democracia y participación ciudadana en México. En cuanto al estudio de la India, sus principales intereses son el impacto de los movimientos religiosos en la democracia y el desarrollo socioeconómico de la India, especialmente en el sector agrícola. Adelante, Georgina. Gracias. Un momento, es que está... Y entonces compartí... Ajá, exactamente. A ver, ahora sí ya me escuchan. Ya. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Primeramente, quisiera agradecer a la audiencia por su atención y su tiempo por acompañarnos en este segundo... segunda mesa sobre las... sobre políticas para enfrentar el cambio climático en India. También quisiera agradecer rápidamente por el espacio para compartirles sobre estas problemáticas al grupo de estudios sobre Eurasia, especialmente a Wendy Medina y a Litzel Ferspech por la organización de este ciclo de conferencias. y finalmente quisiera hacer una especie de dedicatoria con esta presentación al doctor Fernando Rey Ospinoza. Él fue profesor de la Facultad de Economía, doctor en Economía Agrícola y Desarrollo Rural y que recientemente falleció en el mes de agosto de este año y pues bueno, en agradecimiento por todo lo que nos transmitió sobre el sector agrícola y el desarrollo rural. Bueno, ahora sí, entrando en materia a mí me toca compartirles un poco sobre los desafíos que enfrenta la India en cuanto o frente a cambio climático específicamente en el sector de la agricultura. Como bien muchos seguramente saben India es una potencia económica emergente con un poderoso mercado interno y de acuerdo con el Ministerio de Finanzas de la India se estima que el crecimiento del PIB en términos reales se ubique el próximo año entre el 6 y 7% y que el promedio de crecimiento sea de 5% anual al menos hasta 2040. Adicionalmente se espera que la inflación continúe siendo de un dígito y que se ubique por debajo del 7%. Si bien para mantener este ritmo de crecimiento pues se requiere de grandes cantidades de energía y de disponibilidad de recursos naturales. las principales fuentes de energía son los combustibles fósiles es decir el carbón el gas natural y el petróleo por tanto pues India forma parte de este pequeño grupo que genera cerca del 60% de CO2 y demás gases de efecto invernadero como ya lo vimos un poco y voy a irme muy rápido lo vimos en la anterior presentación de la doctora vimos pues que China Estados Unidos India Rusia y Japón son los países que más contribuyen con el lanzamiento de gases de efecto invernadero pero en el ranking de mayor emisión de CO2 per cápita pues la posición de los países cambia por completo siendo los países de la península arábiga Qatar Guay Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita los principales países en esta emisión per cápita Estados Unidos de parte del continente americano Alemania de la Unión Europea China llega al séptimo lugar incluso México está antes que la India en emisión de CO2 per cápita hablando sobre por qué la India cae en el número 15 bueno pues a pesar de que está emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero pues recordemos que recientemente India superó a China como el país más poblado del mundo con poco más de 1.400 millones de habitantes bueno ahorita estamos viendo en esta diapositiva un panorama un panorama demográfico me gustaría compartir con ustedes esta brevísima radiografía demográfica de la India porque pues de vez en cuando me da por hacer comparativos con fines puramente didácticos para darnos una idea de las proporciones y magnitudes de la India frente a otros países como el nuestro estos ejercicios a mi parecer estos ejercicios comparativos nos permiten ver con mayor claridad la magnitud de los retos a los que se enfrenta India aquí en el cuadro podemos observar que la población total para 2022 es poco más de 1.400 millones de personas el 52% son hombres el 48% son mujeres también podemos observar que la población en edad de trabajar es de 15 años a 64 años es de 950 millones de personas y la fuerza laboral en India en 2022 se ubicó en 524 millones de personas es decir que la tasa de participación laboral es aproximadamente del 55% la fuerza laboral femenina se ubica en 23.5% que corresponde a 123 millones de personas de mujeres y también este dato es muy muy interesante la edad promedio de la población es de 29 años es decir el 47% de la población de India tiene menos de 25 años en este momento ahora respecto a lo que toca la agricultura el total de trabajadores agrícolas es aproximadamente de 246 millones de personas el 60% de las de los trabajadores agrícolas son mujeres es decir son agricultoras y el 40% son hombres y de acuerdo también quisiera tocar un poquito sobre los pueblos originarios o pueblos indígenas a los que se les domina divasis que de acuerdo al último censo de 2011 quizá ahorita ya es un poco más pero el 9% del total de la población era precisamente de pueblos originarios bueno me voy a regresar tantito aquí nada más para que justamente hablando como de estos comparativos podemos traer a colación a México en donde la tasa de participación laboral es de 60% pero aquí en México el grupo que está en edad de trabajar son 94 millones de personas por lo que pues aproximadamente la población económicamente activa son 60 millones de personas y las personas que se dedican al sector agrícola es aproximadamente de 6.2 millones de personas en el sector primario entonces nada más para que nos demos una idea de la magnitud de los sectores y de la actividad económica en India ahora paso rápidamente como esta radiografía del panorama del sector agrícola en India el 18% del producto interno bruto es aportado por la agricultura los servicios con un 50% y la industria con un 30% en cuanto a fuerza laboral el 47% de los trabajadores están empleados en la agricultura los principales productos producidos son cereales son cereales leguminosas especias frutas frescas verduras y leche India es el segundo mayor productor agrícola del mundo solo por detrás de China y seguido de Estados Unidos entonces esto refleja que además de buscar ser líder a nivel mundial en esta materia la la autosuficiencia alimentaria ha sido para India un tema de seguridad nacional desde por lo menos la década de los años 60 de acuerdo con estimaciones de la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación India es autosuficiente en la producción de alimentos básicos como el arroz el trigo las lentejas y la leche para el caso de este último de hecho India ahorita compite con Estados Unidos por el primer lugar como el principal productor de leche pero lo que se produce se queda la mayoría se destina al consumo interno aquí podemos ver en la gráfica que a pesar de que tiene una menor participación en el PIB la agricultura ha sido y sigue siendo la actividad más relevante pues es la principal fuente de empleo y el principal sustento para más de la mitad de la población ahora el 60% de la superficie terrestre de India se destina a la agricultura mientras que el área forestal corresponde aproximadamente al 24% ahora de este total de superficie agrícola el 80% se destina a estos cultivos que estamos viendo cereales y leguminosas principalmente lo que convierte a India en un país en un importante y destacado exportador de estos productos incluyendo las especias también exporta algodón té café verduras frescas y azúcar y recientemente la participación de la agricultura en las exportaciones totales en 2022 fue de 12% y aumentó rápidamente esto habla de la resiliencia del sector después de la pandemia de COVID también India se ha esforzado por mejorar los métodos de irrigación agrícola en 2021 se estimó que el 42% del total de la superficie agrícola está irrigada contra un 30% que estaba irrigada en 2003 esto habla pues de los esfuerzos y de las mejoras muy importantes que se han hecho pero el 80% del total de trabajadores son pequeños productores de temporal que poseen en promedio menos de 2 hectáreas para cultivar de hecho los pequeños agricultores de temporal y los campesinos sin tierra junto con las mujeres agricultoras bueno de hecho las mujeres agricultoras están dentro de este radio de agricultores de temporal y campesinos sin tierra pues forman parte de los grupos más vulnerables ahora en cuanto a políticas encaminadas a fortalecer al sector agrícola por mucho tiempo los esfuerzos de política pública se enfocaron en elevar la producción elevar la productividad de los cultivos pues para aumentar tanto las ganancias como las condiciones de vida de la gente que vive en el campo y aunque pues es verdad que India ha hecho progresos muy notables en el aumento de la producción y la productividad desde la llamada revolución verde en los años 60's la tecnificación impulsada desde entonces pues no alcanzó a los pequeños a los pequeños agricultores además estos se han tenido que enfrentar pues a un mercado desarticulado que paga poco por sus productos y en el que es cada vez más difícil costear los insumos necesarios para elevar la producción y los niveles de productividad una de las principales políticas del gobierno central que de hecho ya tiene más tiempo para el sector agrícola es la política de precios agrícolas a inicios de su mandato el primer ministro Narendra Modi anunció la determinación de precios mínimos de apoyo o de sostenimiento para una serie de cultivos empezó siendo para 23 ahorita me parece que es para 17 o 18 cultivos y la finalidad es garantizar que el gobierno compre la producción de los agricultores ante un eventual desplome del precio de mercado esto para que los agricultores recuperen al menos el costo de producción y accedan o puedan acceder a un margen mínimo de ganancia no obstante pues la inconformidad actual de distintas organizaciones de agricultores obedece a que el precio mínimo de sostenimiento no está calculado con la base con la fórmula original es decir la fórmula original toma en consideración el costo integral de la producción más un 50% hay otros determinantes que han obstaculizado que la política tenga éxito como las distorsiones del mercado otra muy importante es el abuso de comisionistas que compren el producto por debajo del precio mínimo y la falta de mecanismos que galanticen a los agricultores pues colocar su producto en el mercado al precio que se acordó también es importante recalcar que muchos pequeños productores de áreas alejadas pues difícilmente tienen acceso al apoyo del gobierno no obstante esta política pues sí funge como una una especie de segura contra eventualidades catastróficas principalmente pérdida de cosechas por fenómenos extremos causados por el cambio climático posteriormente en dos mil dieciséis el gobierno se comprometió a implementar otra política que podría traducirse como duplicar o doblar el ingreso de los agricultores con el propósito de impulsar los agronegocios a pequeña escala mediante el fortalecimiento primero de las redes de valor y después de la creación de cadenas cortas de suministro que permitan a los agricultores vender sus productos de manera directa a los consumidores finales y en el menor tiempo posible en consecuencia o como resultado de este mecanismo se esperaba obtener un valor más justo y reducir los costos de comercialización todo lo anterior en vez de esperar un valor mínimo de precios determinados pero la estrategia tampoco ha tenido el éxito esperado pues sus detractores dicen que debió haberse acompañado desde el principio de políticas más ambiciosas de reconversión tecnológica para aumentar la productividad también aumentar la capacitación para la producción y comercialización así como subsidiar los insumos para abatir los costos de producción principalmente semillas fertilizantes y herramientas sobre todo para los agricultores más desfavorecidos acá en la diapositiva también podemos ver las tres leyes tan controversiales que llevaron a que los agricultores de todo tipo salieran a protestar de manera masiva en los años 2020 y 2021 estas leyes ya se revocaron a finales de 2021 el gobierno se comprometió formalmente a revocar dichas leyes pero de lo que trataban era pues de facilitar un tratamiento entre productor y empresas de manera directa por ejemplo la ley de comercio de productos agrícolas incentiva el comercio de cultivos fuera de estas áreas de comercialización donde están los precios regulados la ley de acceso la ley de acuerdo de garantía perdón la ley de acuerdo de garantía de precios y servicios agrícolas incentivaba el comercio directo entre empresas y productores mediante contratos pero que no pues en los que no intervenía el estado ni siquiera para la resolución de conflictos la tercera que es ley de productos básicos incentivaba el acaparamiento y especulación de cultivos para la alimentación básica es decir lo sacaba de la lista de alimentos esenciales porque precisamente se prohíbe su acumulación para la especulación estas leyes pues bueno ya están revocadas ahora en los retos del sector agrícola es importante recalcar lo siguiente no se puede avanzar en el combate al cambio climático si no se resuelve el problema de la pobreza ya he mencionado que los pequeños agricultores los campesinos sin tierra o arrendatarios las mujeres los adivasis son los grupos más vulnerables del sector su trabajo en ocasiones ni siquiera es registrado como tal y las remuneraciones son muy bajas e inequitativas de hecho muchas mamás cabeza de familia dependen por completo de la agricultura para sacar a su familia adelante por otro lado los campesinos sin tierra cuidan y cultivan la de otras personas generalmente ausentes en algunas regiones de hecho la agricultura de arrendatarios lo que se conoce como agricultura de arrendatarios puede alcanzar hasta más del 70% los campesinos sin tierra así como las mujeres también se encuentran en una situación pues de gran vulnerabilidad ya que los acuerdos o contratos entre partes es decir entre terratenientes y arrendatarios son verbales y se afianzan fuera de las leyes que protegen sus derechos es decir como trabajan en la informalidad es prácticamente imposible pues que puedan acceder a los programas de apoyo gubernamental ahora cuando ellos se endeudan frente al terrateniente pagan los préstamos con mano de obra gratuita incluso pueden llegar a emplear a toda la familia para pagar los préstamos es así que los pequeños y medianos productores pues tienen dificultades para negociar mejores condiciones en el mercado y colocar con éxito sus productos en las distintas cadenas de suministro otro de los retos del sector agrícola más importantes son los altos costos de producción sobre todo para el acceso a semillas y fertilizantes en los últimos 20 años más de 30 mil agricultores se han suicidado por la presión de no poder pagar su deuda de acuerdo con datos de la oficina de estadísticas del crimen de india pero se cree que la cifra es mucho más alta los altos costos de producción y las pérdidas del cultivo ante eventualidades derivadas del cambio climático provoca que los campesinos se endeuden de por vida y pierdan toda esperanza para salir adelante entonces es una gran presión para los agricultores campesinos marginales en el sector agrícola otro reto es la ausencia de regulación vigilancia y correcta implementación de los precios mínimos de sostenimiento agrícola esta falta de regulación generalmente gubernamental deriva en el abuso de los intermediarios y terratenientes en detrimento de los pequeños campesinos a lo anterior hay que agregar la crisis climática que es lo que nos reúne el día de hoy porque la crisis climática coloca a estos millones de pequeños y medianos agricultores en una situación pues de extrema vulnerabilidad la gran mayoría no tiene acceso a la capacitación no tiene acceso al financiamiento es decir apoyos crediticios para la creación de infraestructura y tecnologías que ayudan a enfrentar la crisis de cambio climático si no se atienden estas problemáticas el cambio climático agudiza la vulnerabilidad del campo y compromete la soberanía alimentaria del país otro reto es la contaminación de cuerpos de agua y el agotamiento de la tierra por uso de químicos agresivos en los fertilizantes y pesticidas y también no voy a ahondar mucho pero otro de los retos es precisamente el preservar la riqueza de las semillas de la India entonces vamos a ver este esquema pues la agricultura si no se toman acciones inteligentes innovadoras la agricultura se está convirtiendo en una actividad inviable para el pequeño agricultor en el esquema podemos ver este círculo vicioso con insumos caros y sin recursos pues es muy complicado elevar la productividad de la parcela luego se paga muy poco por el producto los agricultores se enfrentan a elevados niveles de endeudamiento pues para tratar de seguir produciendo y con ello obtener un margen que les permita sobrevivir o pagar sus deudas además del limitado acceso a tecnologías y capacitación para la diversificación de cultivos entonces bajo este escenario pues se corre el riesgo de que los agricultores abandonen la actividad para buscar mejores oportunidades en las urbes o la otra es que se endeuden ¿no? cualquiera de las dos opciones pone en riesgo la seguridad alimentaria del país pero bueno no todas son malas noticias de acuerdo con un reciente informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es decir el PNUD en los últimos 15 años es decir de 2005 a 2021 India ha logrado elevar por encima de la línea de pobreza a 415 millones de personas es decir el 15% de la población vive en pobreza multidimensional sigue viviendo en pobreza multidimensional y el 80% de los pobres vive en zonas rurales pero está haciendo un esfuerzo extraordinario por sacar de la pobreza a la población que se encontraba en vulnerabilidad ¿no? por eso es prioritario pues volcar toda la innovación tecnológica en la que India se destaca tanto a nivel mundial tanta fuerza fuerza laboral joven para la atención del campo y bueno aquí podemos ver allá en adelante vamos aquí acciones para adaptar el sector agrícola al cambio climático que hay varias iniciativas de parte de las políticas públicas muy interesantes ¿no? que están rediseñando o creando mecanismos para elevar la productividad y sobre todo el nivel de vida de los agricultores a mí estas me parecen muy interesantes que incluso y de hecho India está exportando a otros países y que México debido a las similitudes que tiene con India este podría incluso analizar adoptar uno es el mercado nacional de agricultura que es pues un portal de comercio electrónico a nivel nacional que conecta a los comités de comercialización de productos agrícolas es decir ya les comentaba anteriormente que hay áreas ¿no? en donde se comercializan los cultivos a un precio mínimo y pues esta aplicación o este esta herramienta tecnológica este busca crear un mercado nacional unificado para productos agrícolas ¿no? el otro es un consorcio de pequeños agricultores que busca promover el fortalecimiento y la igualdad de oportunidades a la hora de llevar los productos a ser comercializados y sobre todo esto me parece muy interesante pues reducir la simetría de información entre vendedores y compradores a través de esta plataforma digital de ENAM en donde puedan ver los precios de los cultivos con base en la oferta y la demanda en tiempo real la otra es la misión nacional para la agricultura sustentable que busca mejorar la productividad agrícola considerando tres factores clave ¿no? la eficiencia en el uso del agua la gestión de nutrientes y de diversificación de los medios de vida esta estrategia va acompañada o busca que vaya acompañada de una reconversión progresiva a tecnologías respetuosas con el medio ambiente por ejemplo la captura de agua monzónica y también la preservación de la humedad de la tierra la adopción de equipos energéticamente eficientes y la conservación de los recursos naturales y otro es el fondo de micro irrigación que busca poner más superficie de tierra cultivable bajo técnicas de micro riego para impulsar la producción agrícola y los ingresos de los agricultores entonces estas iniciativas son muy importantes pero también vale la pena mencionar ya para finalizar que la congruencia de las políticas públicas es muy importante debe ponerse también mucha atención en lo que pasa con los adivasis que están pues como en muchas partes del mundo siendo hostigados amenazados para que despojen abandonen sus tierras y de esta manera pues explota los recursos naturales que se encuentran en los territorios que han habitado pues desde por generaciones entonces pues con esto termino aquí están algunas de las fuentes consultadas y que pues también invito a que vean que visiten y esta es una foto de los agricultores protestando las protestas masivas que se llevaron a cabo a las afueras de Delhi en los años 2020 y 2021 en plena pandemia de COVID y que finalmente no pasaron y que fueron revocadas a finales del año 2021 bueno muchas gracias gracias muchas gracias por tu presentación bueno vamos a pasar rápidamente a nuestro finalmente con nuestro último invitado con Miguel quien nos va a hablar de los regímenes de movilidad en contexto de cambio climático analizando el caso de los pastores nómadas en Mongolia le leo rápidamente una semblanza de nuestro invitado tiene estudios de maestría en Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México actualmente su investigación trata sobre la interacción entre pastores nómadas mongoles y una reserva de la biosfera Miguel es licenciado en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia La ENA y estudia la carrera de filosofía actualmente en modalidad abierta en el SUA de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también es profesor de asignatura en la ENA donde ahora coordina el Círculo de Estudios de Asia en el Observatorio Coyuntural de Antropología ha realizado trabajo de campo en varios estados de la República Mexicana así como una estancia de investigación en la Unidad de Estudios de Mongolia y Asia Interior en la Universidad de Cambridge sus intereses de investigación tratan sobre la antropología ambiental antropologías del mundo la filosofía china los estudios de Asia desde México y la estructuración de la experiencia humana adelante Miguel por favor Muchísimas gracias pues primero que nada buenas tardes a toda la audiencia y a los compañeros agradecer al GSE en específico a Jacqueline a Litzel y a Wendy por la invitación y también pues felicitarles porque considero que el GSE es un muy bien logrado esfuerzo para generar investigación y difusión del conocimiento acerca de Asia en México la verdad es que muchas felicidades y también felicitar porque creo que este tipo de encuentros son bastante importantes sobre todo hoy en día con esta situación que se vive que parece ser que es una de las más visibles de las más notables de las que más sentimos con respecto a cómo se encuentra el mundo hoy en día que es el cambio climático que pues es diagnóstico o más bien es síntoma de otras situaciones que están detrás ¿no? el sistema económico capitalista en general y pues también bueno yo lo que voy a tratar de hacer es articular ¿no? un poco las nociones más generales más internacionales con respecto a las situaciones más locales de una manera formal porque sí no he podido realizar trabajo de campo pero pues sí sobre todo eso ¿no? o sea que se note cuál es la afectación que tienen las poblaciones locales por medio de estas de estas políticas y bueno como se han estado viendo en las en las ediciones pasadas y en las conferencias de mis compañeras justamente cómo se articulan con otros con otras situaciones que se dan a nivel global ¿no? y bueno y aprovechando pues también condenar ¿no? la guerra porque pues al final de cuentas esa es una de las situaciones que más contamina ¿no? y como diría como diría el compañero Hugo Chávez pues aprovecho este momento para condenar desde lo más profundo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel y bueno habiendo dicho esto voy a presentar voy a compartir pantalla voy a presentar no sé si ya están viéndolo parece que sí ¿verdad? y si ya se ve ya ya ok esta es una presentación bastante larga ¿no? que habla sobre mi tesis pero voy a tratar solamente de usarla como apoyo para irme hacia hacia lo que nos atañe aquí ¿no? este porque pues sí mi investigación no es en sí sobre el cambio climático pero hoy en día se asocian ¿no? las políticas de conservación con el cambio climático algo que no empezó así desde un principio ¿no? o sea la conservación ambiental empezó por otras situaciones en el mundo se vino dando se institucionalizó y este y hoy en día pues más bien ya se ha insertado dentro de esta problemática dentro de este discurso ¿no? entonces como ya comentó este Juan el título de la ponencia de regímenes de movilidad en contexto de cambio climático el caso de los pastores nómadas en Mongolia como ya les decía bueno esto ya ya se los presenté esto es parte de mi tesis de maestría ahí pues si alguien lo está revisando puede tomarnos tranquilamente cuando lo vea en Facebook tengo que hablar un poquito de Mongolia porque casi nadie conoce sobre Mongolia ¿no? o sea se nos vienen luego luego las imágenes como ahí podremos ver ¿no? la imagen de Gengis Khan las yurtas la lucha mongola los pastores pero pues nada más ¿no? o sea realmente Mongolia no se encuentra dentro del radar de la gente en México me atrevería a decir que dentro del radar de la gente en Latinoamérica es también poco conocido y pues bueno Mongolia tiene una característica que se encuentra como bien podemos ver ahí en el mapa se encuentra entre Rusia y China ¿no? en el hemisferio norte en una zona donde primordialmente se encuentran climas de estepa y de montaña y de desierto ¿no? sobre todo en la parte suroeste Mongolia es uno de los países más grandes del mundo pero también es uno de los menos densamente poblados y tomando en cuenta lo que hemos venido escuchando en estas conferencias sorprendentemente es uno de los países que que sí genera demasiadas emisiones contaminantes a pesar de la de la de la poca densidad poblacional en términos per cápita y uno dice bueno pero pues ¿qué está pasando? ¿no? si gran parte de la población este vive en el campo la mitad de la población vive en el campo la otra mitad de la población vive en este en Ulaanba la capital y es precisamente aquí donde yo creo que se tienen que empezar a generar estas reflexiones ¿no? que es lo que nos atañe ¿no? o sea ¿por qué? ¿qué está pasando? que un país donde un modo de vida tradicional tan diseminado tiene estas situaciones? pues bueno porque Mongolia además de estos de esto pues también es un país que tiene muchos recursos ¿no? muchos recursos energéticos sobre todo carbón y también tiene varias minerales ¿no? que se extraen a partir de la minería y bueno Ulaanba en los últimos años después de de que se de que de que decayó la Unión Soviética y con él todas las demás repúblicas socialistas pues se convirtió ¿no? en un receptáculo de mucha población pero bueno eso lo voy a hablar un poquito después ¿qué es lo que caracteriza a los grupos no modas mongoles? ¿o en qué tipo de regímenes de movilidad podemos hablar? ¿no? pues sí es una condición nómada dinámica ¿qué quiero decir con esto? que nosotros no podemos pensar que el nomadismo ha sido siempre el mismo ¿no? sino que desde que desde que se unificaron las tribus nómadas con Gengis Khan a lo largo del tiempo han sido diferentes los regímenes dependiendo de las de las situaciones sociales a las que se enfrentaban y eso es precisamente a lo que se refiere el título de mi ponencia ¿no? porque hoy en día ante una situación de cambio climático en un estado neoliberal pues la movilidad cambia ¿no? sobre todo tomando en cuenta que pues que sí o sea el capitalismo entra a Mongolia en la década de los noventas ¿no? en su manera neoliberal algo que no había que no había tenido antes porque pues Mongolia fue mucho tiempo una república socialista antes de eso un pequeño intervalo de 10-11 años en la que fue una república pues cuando cuando recién nació y antes de eso formaba parte del imperio Qing entonces es muy importante tomar eso en cuenta me voy a adelantar hay un poquito hablar de la conformación social ¿cómo es que viven los grupos nómadas mongoles en general? porque además hay muchos grupos nómadas mongoles no solamente hay uno este pues básicamente ellos hablan de lo que se conoce como nutas que para ellos era como el terruño ¿no? generalmente se traduce al español como patria pero a mí no me gusta ¿no? es más bien como un terruño como este espacio vital ¿no? en el que te encuentras que es tu campamento tu territorio de nomadeo este tu rebaño donde se encuentran cinco especies ¿no? los cinco grupos que son las ovejas las cabras los caballos los camellos y las vacas y que dependiendo de los nómadas a los que nos refiremos y de dónde se encuentran pues bueno estas especies van a variar pero además también los espíritus o entes no visibles en este territorio y los animales salvajes entonces esta conformación de comunidad es la que se ve afectada precisamente por el cambio climático y la que se ve afectada precisamente por las políticas bueno aquí podemos ver un ejemplo de cómo es la movilidad en alguna parte de Mongolia ahí está marcada en el mapa donde la movilidad es dependiendo de las estaciones ¿no? ahí podemos ver la W de winter de invierno el SU de summer ¿no? de verano el fall y el spring ¿no? o sea y ahí podemos ver cómo se dan estos movimientos dependiendo de las estaciones ¿no? y esta movilidad que se ha visto afectada pues por los cambios sociales pero también por cambios este pues en el ambiente que al final de cuentas también son cambios sociales ¿no? y bueno esto ¿cómo lo aterrizo yo? bueno pues en la reserva de la biosfera de Jostainuru que es un área natural protegida que se encuentra al sureste suroeste perdón de 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 Ulaanba Tor se se designó esta área para poder proteger al caballo Zerwalski ¿no? un caballo que se había extinguido y que estuvo mucho tiempo en cautiverio que se logró reproducir y que en bastantes años después ochenta años después de que se había extinguido se reintrodujo pero bueno voy a adelantarme un poquito aquí hay unos poquitos datos muy interesantes acerca del Taji pero que no son tan importantes para esto una pequeña definición de relaciones socioambientales porque pues es lo que yo analizo ¿no? cómo estas cómo estas relaciones socioambientales cambian y aquí sí me tengo que detener un poco porque pues mi definición es un poco criticable ¿no? porque pues hablo de relación socioambiental que parece que estoy poniendo por un lado la sociedad y por otro lado el ambiente pero el problema es que las relaciones socioambientales no solamente son relaciones con el ambiente sino que están influidas por otros grupos sociales y en el caso de los grupos nómadas mongoles al estar dentro de un estado-nación pues también las políticas del estado-nación las afectan y entonces un estado que al final de cuentas es un estado moderno sí hace esa diferencia ¿no? generalmente las políticas hacen esa diferencia menos en estados que no sé como Bolivia o no sé que ya son como multiculturales pero no entonces las relaciones socioambientales terminan siendo un espectro de formas ¿no? de interacción a nivel ontológico epistemológico y práctico dentro del cual interactúan entre ellas a partir de relaciones de poder ¿qué quiero decir? que si bien las relaciones de los pueblos nómadas mongoles son muy específicas con su ambiente las relaciones que establece el estado pues inciden en ellas ¿no? entonces por eso es que utilizo esta definición aunque sea muy criticable desde la antropología y en ese sentido pues la conservación ambiental es una forma de relación que hoy en día esté institucionalizada ¿no? y ya nos vamos acercando un poquito al detalle ¿cuál es el problema aquí? ¿cómo han funcionado las reservas de la biosfera? ¿no? según según Azcárate han funcionado como reservas de valor como guardianes de biodiversidad y como articulación de saberes locales es decir en estas reservas de la biosfera lo que sucede es que se reserva valor que sirve para el capital ¿no? y hay por tanto una acumulación por conservación esto quiere decir que los elementos se ven aislados el territorio se ve aislado y se promueven otras prácticas monetizadas ¿ok? y esto afecta directamente a la movilidad de los mongoles ¿no? que es lo que les estoy presentando ¿no? al apropiarse de terrenos no alterados por ejemplo en el caso específico de la reserva de la biosfera la zona núcleo ya no puedes entrar ahí se generan proyectos ¿no? proyectos de turismo se generan proyectos financieros se generan proyectos de conservación y entonces eso va afectando las relaciones socioambientales bueno aquí también vamos a adelantar un poquito aquí hay un poquito acerca de cómo se fueron dando estos 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 cambios que sí es muy importante hacer hacer este énfasis en que estas políticas ambientales entran de la mano este con el nuevo proyecto nacional económico político y social después del socialismo ¿no? en Mongolia más detalles acerca de la reserva vamos a adelantar un poquito más pero entonces ¿qué pasa? ¿no? hay ciertas prescripciones y proscripciones que se que se dan hacia hacia los hacia los locales lo que pasa en todas partes del mundo ¿no? nada más que en cada una de las de las reservas de la biosfera a nivel mundial pasa de manera diferente ¿no? y entonces ¿de qué manera interfiere? ah bueno para empezar esta reserva de la biosfera tiene una una administración privada y entonces pueden tomar sus propias decisiones sin que el gobierno de Mongolia interfiera ¿no? hay una interferencia del turismo con los objetivos de conservación porque si bien es una reserva de la biosfera pero al no poder interferir el gobierno no pueden recibir dinero por parte de él entonces la reserva tiene que conseguir el dinero por otro lado y lo que hacen es promover el turismo lo cual es una contradicción ¿no? generan una agenda en la zona de amortiguamiento es decir alrededor de la zona núclea hay una zona que no necesariamente está delimitada por la reserva pero que se genera una agenda en pos de conservar el ambiente que termina haciendo que los proveedores locales generen cierto tipo de prácticas no necesariamente tradicionales ¿no? y como ya les había dicho hay una restricción de la movilidad y bueno pues al final de cuentas este es el otro régimen de movilidad porque al restringir la movilidad nómada se generan ¿no? desplazamientos y este este desplazamiento se convierte en migración hacia Ulaanbaatar y termina siendo pues un pequeño círculo vicioso y que cabe señalar que Ulaanbaatar es la ciudad más contaminada del mundo o que tiene el aire más contaminado del mundo porque mucha de la gente que se va a vivir ahí pues genera aquí podemos ver una imagen del sector de las de las yurtas en Ulaanbaatar generan muchas muchas emisiones este pues porque queman leña o queman carbón porque pues el invierno no está canijo pero al final de cuentas todo es este parte de un mismo ciclo ¿no? entonces estas políticas este estas políticas para la conservación terminan teniendo un efecto no solamente sobre la vida de las personas sino este pues contraproducente en términos de cambio climático y al mismo tiempo son bastante favorables para la acumulación del capital porque al final de cuentas esta gente termina siendo desposeída y como hace un rato ya comentaron las compañeras anteriores ¿no? o sea se van a la ciudad en busca de una vida mejor y pues así sigue el ciclo ¿no? entonces el panorama general pues la conservación ambiental es un fenómeno relativamente nuevo en Mongolia al menos de esta forma ¿no? para esto yo podría hablar muchísimo porque hay otras prácticas anteriores a Ching donde había ya ciertas prácticas de conservación las leyes sobre la tierra y ambientales en Mongolia si bien no permiten la propiedad de la tierra para extranjeros permiten su uso lo cual abre una puerta para la expansión del capital que en este caso inclusive hasta la administración de la reserva parece ser una privatización las áreas naturales protegidas cumplen funciones útiles para el capitalismo en tanto restringen la movilidad de los pastores y promueven otras prácticas y migraciones entonces la ganadería en este sentido tradicional va siendo desplazada ¿no? Justay Nuru tiene como objeto de conservación un elemento muy valiente bueno de esto no platicé mucho hay una privatización de un área anteriormente pública hay zonas de aislamiento de la actividad humana hay un cambio en las relaciones multiespecie con el ambiente esto es algo que voy a tener que investigar ya después en el doctorado ya de manera más local y a nivel micro las afectaciones deben estudiarse de manera etnográfica ¿no? que es lo que yo busco hacer entonces ustedes disculparán por lo atropellado pero si no no me daba tiempo aquí hay una imagen ¿no? un dibujo que hizo alguien precisamente de cómo los mongoles están luchando contra la expansión de la minería ¿verdad? y bueno pues eso sería todo y muchísimas gracias Muchas gracias Miguel muchas gracias por esta interesante presentación si es efectivamente sobre un país que se desconoce bastante ¿no? al menos desde México por así decirlo bueno con esto pues hemos terminado las presentaciones hay algunas preguntas quisiera iniciar con esta pregunta para la doctora Ana Berta si está bueno la pregunta dice ¿qué acciones acciones si nos pueden hablar un poco acerca de las acciones que toman las ciudades en China para coordinarse y trabajar en conjunto para alcanzar metas o compromisos a nivel nacional es decir ¿qué acciones en concreto podemos observar? si tienen datos por ahí fíjate que cada una de las ciudades o de las provincias tienen retos diferentes de acuerdo a sus fortalezas pero también a sus debilidades entonces bueno en general lo que están haciendo como de manera coordinada para poder resolver resolver los objetivos que se plantea el presidente pero también para los compromisos que tienen a nivel internacional con esto del acuerdo de París entonces uno de ellos es por ejemplo reducir el consumo de combustibles fósiles el otro evidentemente invertir más en energía renovable sea solar eólica y de hecho generan mucha producción en este tipo de artículos entonces también por otro lado le están metiendo mucho a esto de la eficiencia energética y bueno también no solamente se trata con el cambio climático es importante pensar que no solamente se trata de establecer medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero sino que también medidas de adaptación es decir evidentemente ya tenemos el cambio climático ya hay proceso de cambio climático tenemos aumento de la temperatura entonces aquí lo que conviene a todos los los este como se llama las autoridades locales o subnacionales y también las las nacionales es establecer medidas de adaptación como le hacemos para adaptarnos de mejor manera a todos los fenómenos a todos los cambios que vienen con el con el calentamiento global entonces con el cambio climático entonces son las medidas de mitigación sí de reducir emisiones pero también de cómo establecimos establecemos medidas de adaptación y con eso tiene que ver con las ciudades esponja de las que hablé un tanto con las eco ciudades y también con las ciudades inteligentes es decir en las ciudades siempre todas las ciudades tienen este problema del empleo del transporte de los recursos de la demanda de los recursos de la generación de basura entonces muchas ciudades en China están estableciendo algo que se llama economía circular como un modelo económico para hacerle frente a este problema de los residuos entonces también si se acuerdan un poco de las diapositivas que presenté también algunas ciudades están participando a nivel internacional ellas solitas están participando con este del C40 que son ciudades que ya tienen programas para hacerle frente al cambio climático en las tres medidas en las de mitigación adaptación y prevención entonces en general cada una de ellas establece medidas de acuerdo a sus propias necesidades como dije hace ratito tienen identidad y bueno dentro de las fortalezas en eso trabajan y también evidentemente haciéndole frente para subsanar sus debilidades muchas gracias doctora no sé si está por aquí Georgina aquí ya está hay una pregunta también para para ella dice en vista de la importante contribución de la agricultura al cambio climático ¿qué problemas tiene la India para reducir las emisiones en este sector es decir en el sector agrícola? bueno pues como comentaba un poco también en la presentación hay muchos retos ¿no? en el sector agrícola que tiene que enfrentar la India para reducir los gases de efecto invernadero generados por la actividad agrícola India junto con Nepal y Bangladesh forman parte de la alianza global para agricultura climáticamente inteligente y en específicamente para el caso de India se están llevando a cabo la creación de aldeas climáticamente inteligentes o en inglés climate smart villages en donde se está capacitando poco a poco a los agricultores a los pequeños agricultores para adoptar mejores prácticas de agricultura que tiene que ver con preservación de la humedad de la tierra rotación de los cultivos también el uso de fertilizantes orgánicos porque en India ha habido una larga trayectoria de utilización de fertilizantes la mayoría de las veces bastante agresivos para la tierra entonces se está cambiando a través de la capacitación estas prácticas para mejorar la productividad de la tierra pero también con los saberes locales me gustaría muchísimo más adelante en alguna otra mesa ahondar en lo que está haciendo la sociedad civil porque en este caso hablamos un poco de la política pública pero también la sociedad civil está haciendo cosas importantes para generar cambios desde lo local y me parece que podrían ser como los cambios que van como a largo con lentos pero seguros porque los agricultores van internalizando estas prácticas o estas mejoras en la producción de alimentos otra de las cosas que están haciendo desde nivel local regional y nacional es generar una red que permita que la movilidad de productos agrícolas sea mucho más eficaz más eficiente que no sea tan contaminante que pueda conectar mejor a los agricultores a los productores con el consumidor final también cómo se puede eficientar los canales de suministro que van al exterior entonces la innovación tecnológica es un factor clave determinante en el en el funcionamiento del sector agrícola en la India y pues India tiene todo el potencial para volcar su tecnología en la eficiente pues hacer más eficiente el sector agrícola a través de plataformas que pueden dar información en tiempo real que pueden conectar a los agricultores para que les sea más fácil colocar los productos en aquellos lugares donde no hay suficiente de algún cultivo en específico entonces me parece que India va por muy va por buen camino en el sentido de que las pequeñas acciones están realmente contribuyendo a disminuir la pobreza como les comentaba también ya con esto finalizo los datos están ahí los datos duros de que realmente millones de personas se están elevando por encima de la línea de pobreza y eso es una buena noticia muchas gracias y sí claro hay que seguir promoviendo este tipo de mesas dada la relevancia del tema esto no se agota aquí pero yo tengo un par de preguntas para que van más en bueno yo lo agruparía en el orden de la conflictividad social la primera para la Berta es decir cómo cómo regula el estado este proceso entre lo local y lo nacional derivado de esta acelerada urbanización industrialización que mencionaste que lleva al estado de manera súbita transformar lo que es el espacio antes agrícola ahora designado como urbano que yo lo veo como un no sé un cambio en el uso de suelo cómo el estado regula el conflicto que pueda surgir a nivel local de esas políticas ahora para que se me vaya la idea para que que sería también en este sentido de conflictividad social no sé si tienen datos de porcentajes de estos agricultores de temporal hay un éxodo masivo hacia las ciudades no lo hay cómo lo regula el estado un poco eso también hablar en tanto mencionaste que la agricultura de subsistencia es inviable para el pequeño agricultor y bueno y también un poco si tienes datos acerca de qué estrategias utilizó el gobierno indio para sacar a estos 415 millones de poblaciones de individuos de la pobreza entonces no sé si quieren empezar Ana Berta y luego Martina bueno hay que hay que recordar que el tipo de gobierno de China o sea en realidad es un gobierno vertical y con el poder está centrado precisamente en el poder en el gobierno en el gobierno nacional en el gobierno entonces también hay que tener presente que desde finales de los 70 China ha establecido medidas económicas y políticas y sociales evidentemente enfocadas a industrializar el país entonces al gobierno le le interesaba que esto fuera o sea que se diera esta parte del crecimiento económico de la industrialización porque aparte sí cumplió el objetivo en realidad sí sacó a millones y millones de personas de la pobreza entonces para para el gobierno no fue ningún problema de cuenta nada más llegar con los dueños de las tierras rurales decirles sabes que pues ahora se va a cambiar el uso de tierra y ahora va a ser urbana porque tiene tenía objetivos específicos o sea es un plan que no era de años ni de un presidente no en realidad tiene desde finales de los 70 y que ha seguido en realidad si te fijaste el crecimiento del traslado esto de la de la población de las ciudades fue rapidísimo o sea estamos hablando de 30 años el incremento fue enorme entonces si tiene si tiene mucho que ver con el interés del gobierno de esta parte del crecimiento económico de ser no solamente crecimiento económico para reducir la pobreza internacional sino para convertirse en un actor internacional tanto así que es la segunda economía del mundo o sea en realidad tenía intereses específicos entonces este tipo de gobierno así tal cual vertical ayudó mucho muchas gracias creo que perdimos a Georgina no sé si está aquí aquí estoy aquí estoy bueno respecto a la pregunta que me hacías Juan Carlos sí se estima que aproximadamente el total de trabajadores del sector agrícola en la India 84% son agricultores o productores de temporal y en promedio poseen dos hectáreas para cultivar también sí se sabe que la movilidad ha sido de los agricultores hacia las áreas urbanas ha sido importante para la década de los años 60 más o menos la agricultura empleaba aproximadamente al 70% de la fuerza de trabajo ahorita es aproximadamente poco menos de la mitad y en aquel entonces la agricultura contribuía con cerca del 40% del PIB ahorita como ya vimos en la presentación actualmente contribuye con el 18% entonces sí ha habido una movilidad importante de campesinos hacia áreas rurales lo que comenta la doctora Ana es completamente cierto se necesita voluntad política para generar cambios importantes en la situación de los agricultores y pues bueno en efecto yo creo que el que esté habiendo una reducción de la pobreza tiene que ver con varios factores el primero es principalmente yo creo que el primero es tener soberanía alimentaria India ha tenido una una política en donde pone como prioritario tener la soberanía alimentaria para su población pasó de una política de importación de alimentos en los 60's antes de los 60's incluso con varias crisis a convertirse a uno de los países que exportan más granos pero que además sí pueden pueden garantizar que la población al interior esté alimentada y que esté pues bien alimentada y también pues lo que tiene que ver con la movilidad y el crecimiento de otros sectores como la industria la industria está absorbiendo parte importante de los trabajadores o de la fuerza laboral sobre todo y también la de servicios que empiezan pues a vincularse con las actividades al interior de las ciudades entonces quizá también ya nos va a dar para una charla ver analizar cuáles son todas las variables que se están considerando para ver efectivamente educación es otra de las variables que están contribuyendo a reducir la pobreza en la India Sí, claro porque bueno me quedé en algo de tu presentación con lo que me quedé es que dijiste no se puede avanzar en el cambio en el combate al cambio climático sin combatir la pobreza y me parece que en ambos casos China e India pues eso es una es un elemento no han sacado a millones de la pobreza bueno tengo una pregunta más para para Miguel quisiera saber si hay o cuál es la relación más allá de esto de las áreas naturales cuál sería la relación del Estado en tratar de mantener o preservar este estilo de vida nómada en tanto mencionaste que el cambio en ese estilo de vida genera movilidad hacia las ciudades y esto pues contribuye a elevar los niveles de contaminación entonces ¿qué hace el Estado para tratar de preservar estos estilos nómadas? no sé si puedes ahondar un poco en eso me pareció muy interesante si mira lo que pasa es que como te comentaba bueno como les comentaba esta investigación es un poco más de carácter sociológico a nivel de función de las diferentes instituciones como que va un poquito más hacia allá está un poquito no tan a nivel empírico sin embargo pues el Estado en su discurso y dentro de las prácticas de conservación sí pretende o sí busca salvaguardar estas prácticas porque además también le funcionan como un elemento discursivo o sea esta cuestión que comentaba acerca del NUTAG esta cuestión de añoranza de relación con el medio es algo de lo cual el Estado se ha valido a partir de que se resquebrajó la Unión Soviética y que también con ello Mongolia cambió de tipo de gobierno el Estado se ha valido de esta idea del NUTAG como un elemento identitario como un elemento nacionalista que le funciona para pensar en ampliar en ampliar este NUTAG del territorio de los grupos nómadas a el Estado entonces en ese sentido pues estas estas prácticas estas prácticas de conservación buscan estar entrelazadas no solamente con cuestiones ambientales sino que también con cuestiones del modo de vida tradicional entonces si se promueven algunas situaciones se busca diversificar por ejemplo se busca diversificar las actividades se busca diversificar las especies en el caso de la de la propiedad de la tierra pues ahora la propiedad de la tierra es del Estado y entonces se permite hay una apertura total para usar los pastos salvo en algunas situaciones muy específicas casi no hay privatización pero aquí la situación es que precisamente esto que parece ser que son prácticas o que son políticas en favor de de los pueblos nómadas esta liberalización pues va teniendo como resultado otra situación a nivel funcional ¿no? entonces no sé bueno hasta hasta este momento este es el avance que lleva mi investigación ¿no? o sea todavía faltaría precisamente ver estas situaciones como más en detalle este lo cual pues les diré que se queden tantito a la espera ¿no? para cuando haga mi doctorado este pero sí sin duda es un elemento muy importante que el estado tome en cuenta porque aparte pues también le genera una gran legitimidad ¿no? o sea le genera una legitimidad tanto al interior como al exterior porque también se posicionan como eso ¿no? como un estado ambientalmente responsable este muy 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 relacionado con la tierra pero que sí voy a hacer mucha insistencia en esto ¿no? que que pareciera que no es tanto y además porque también lo podemos oponer ¿no? a las prácticas anteriores ¿no? porque pues en este caso cuando eran un estado socialista pues en ese entonces no había este tipo de prácticas ¿no? ahí sí la tierra se hizo comunal también se repartieron ¿no? se repartió el ganado de manera comunal y cuando termina pues todo se liberaliza se liberaliza la tierra se reparte el ganado entre propietarios privados y entonces se regresa a ese modo de vida que más bien se inventa ¿sabes? o sea porque el nomadismo nunca fue realmente así o al menos no últimamente como mencioné hace rato este durante la época soviética pues había este pues las granjas comunales y antes de la Unión Soviética eran 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 el imperio de Qing ¿no? donde había estandartes y estaban divididos por por tribus entonces el Estado tiene un papel muy importante en preservarlo pero sobre todo yo diría a este punto como una situación más política y de discurso que realmente de preservar esta situación voy a abusar un poquito de su tiempo porque nos acaban de llegar unas preguntas para también para para Miguel dado los desafíos que enfrenta Mongolia de acuerdo a lo que nos compartiste pero considerando que los desafíos ambientales no sé si circunscriben las fronteras estatales ¿cómo es la cooperación? dame un segundito que no puedo me cortó la pregunta ¿está? nos acaban de llegar un par de preguntas ¿cómo es la cooperación? si es que la hay con los países vecinos para atender los desafíos ambientales que enfrenta Mongolia y la región como tal mira Mongolia bueno ese es un ese es un tema que todavía no toco tanto o sea lo toco por encima porque este pues sí ¿no? o sea es bastante importante de hecho gran parte de la producción mongola en general ¿no? de todo lo que producen se exporta a China ¿no? entonces pues sí no sé si no podía hablarte de cooperación pero sí podríamos pensar que gran parte del deterioro ambiental pues termina siendo por este pues por alimentar la economía china ¿no? que está que está al ladito no he visto no he visto mucho acerca de la cooperación que hay con Rusia y con China pero sí sé que recibe muchos fondos de cooperación sobre todo de Estados Unidos de Holanda y de Alemania ¿no? en el caso específico de la reserva de la que estoy platicando es una asociación civil que de hecho recibe fondos internacionales de Holanda y de Alemania y que pues sí o sea en ese sentido pues se parece ser que que se apoya ¿no? un poquito esta hipótesis que tengo de que al final de cuentas por eso les es funcional ¿no? porque pues al estar delimitando el espacio pues también lo está privatizando y permite que haya este tipo de prácticas de las que estoy comentando lamento no poder responder la pregunta en el sentido en el que se me hizo pero es hasta aquí hasta donde conozco de mi investigación estamos ya sobre tiempo para hacer a la mesa última pregunta si lo puedes responder así muy rápido alguien está interesado en saber si el estado incorporado algún conocimiento local de los pastores para intentar mitigar el efecto el cambio climático los efectos del cambio climático muy rápido si puedes responder regreso a la situación que comentaba hace rato ¿no? o sea sí pero más bien hay un proceso de reinterpretación y de invención ¿no? o sea lastimosamente o para bien este no la verdad es que no la verdad es que yo creo que lastimosamente sí claro que se ocupa el conocimiento local ¿no? en términos de conservación no tanto de cambio climático pero en términos de conservación sí se ocupa bastante el conocimiento local pues porque conocen el terreno conocen las especies son precisamente los grupos nómadas los que realizan ciertas prácticas lo cual no varía mucho ¿no? a nivel internacional también pasa aquí en México ¿no? son precisamente los pobladores locales los que se encargan de este tipo de de prácticas pero volvemos a lo mismo ¿no? o sea por ejemplo esta organización da financiamientos ¿y qué termina siendo eso? pues una entrada ¿no? dentro del sistema al final de cuentas dentro del sistema económico para poder realizar compras de bienes de consumo etcétera en el caso del turismo es exactamente lo mismo ¿no? ¿quiénes son los guías? ¿no? o sea si tú buscas si ahorita mismo pones Mongolia Estepas o algo así lo primero que te van a salir van a ser páginas ¿no? de guías de empresas turísticas en España y en Europa donde pues lo que se ofrecen son esos ¿no? tours ¿no? este que además pues en el caso como comentaba hace un rato del caballo serwalski pues son caballos que se supone que son salvajes pero que están tan acostumbrados a la visita de los humanos que ya no hacen lo que los por ejemplo no hacen lo que las cebras ¿no? que ven humanos y huyen entonces es algo bastante problemático que tiene bastantes contradicciones donde sí evidentemente se toma el conocimiento local pero yo desde mi punto de vista ya está insisto hasta donde va mi investigación lo tomaría más bien como como una introducción de este conocimiento subsumido ¿no? a la lógica estatal moderna capitalista muchas gracias muchas gracias Miguel bueno no me queda más que agradecer a a nuestras invitadas e invitados por este interesantísimas mesas también agradecer al grupo de estudios sobre Eurasia por darnos este espacio y a Wendy y a Let's Take por saber por la preparación de estos ciclos de conferencias bueno entonces les agradezco y bueno va a dar unas últimas palabras Wendy para dar información relevante sobre estos temas adelante Wendy estás por ahí sí hola hola a todos y a todas qué tal bueno primero les agradezco pues su disponibilidad y su participación en general y su paciencia por las fallas técnicas esas van de mi parte y nada más para invitarles a a todas y a todos quienes nos sintonizan a la próxima charla y última la de clausura de este ciclo que va a ser la próxima semana el jueves 30 esa va a ser por la tarde un una persona un estudioso geógrafo originario de Indonesia nos va a estar hablando sobre el ecologismo del norte y sus contradicciones con esto de la continuación del modo extractivista en el sur global entonces ese va a ser el jueves 30 por la tarde y les invitamos a pues a sintonizarlo y si no pues a ver la grabación ya sería todo les agradezco mucho y pues voy a dar por terminada más bien voy a terminar la transmisión bye bye gracias por la invitación gracias gracias a todos hasta luego gracias 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 sí porque gracias gracias ¡Gracias!